No era de sorprendernos que YouTube nos sancionara algún tiempo nuestro canal y no nos dejara subir contenido durante algunos días. Pero tampoco es de sorprender que este señor Joe Biden ahora es super amigo de los castros. Vamos a hablar de esta noticia tan importante para los Estados Unidos y para la libertad de Cuba. Biden estrecha sus vínculos con la Habana y amplía el personal diplomático en la isla. El presidente de los Estados Unidos ya había anunciado de esta posibilidad en julio, dejando entrever un acercamiento con el régimen cubano. El Departamento de Estado de los Estados Unidos autorizó a que sus diplomáticos pudieran estar en la isla acompañados de algunos familiares adultos. Esta medida deja asomar un posible acercamiento entre el régimen castrista y la administración de Joe Biden, quien parece seguir los pasos de Barack Obama con respecto a la isla caribeña. En julio del año pasado, Biden ya había insinuado la posibilidad de aumentar los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en la isla. Esto con el fin de facilitar la participación diplomática, consular y de la sociedad civil, además de una seguridad adecuada. Un portavoz del Departamento de Estado catalogó este nuevo anuncio como un paso en ese proceso. Asimismo, expresó que este reafirma el compromiso realizado por el gobernante demócrata y, por otra parte, señaló que la renovación del personal en la embajada estadounidense podría aumentar los servicios consulares a los cubanos. Increíble lo que está haciendo este señor Joe Biden. Mientras en la isla buscan la libertad, él trata de acercarse al régimen castrista y de ser mucho más amigos de ellos para que sigan subyugando a sus ciudadanos. Increíble, pero cierto. Este señor, ¿a dónde va a llevar a los Estados Unidos? ¿Va a hacer lo mismo que pasó en Afganistán? Déjenme en los comentarios qué opinas acerca de esto. Vamos a continuar con los videos. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Búscame en redes sociales. Y chao.